Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra y a las estrellas vistió de claridad y la expansión obra de tus manos hablado quieras más el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús hoy en la cruz oh manantial fuente de misericordia sol de justicia es su compasión vida eterna es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza que llena el corazón que llena el corazón que llena el corazón y que llena el corazón ¡Gracias! ¡Misericordia! ¡Sol de justicia es su compasión! Vida eterna es la ofrenda de tu gloria Dulce esperanza que llena el corazón 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 Gracias.